¡Suscríbete al canal! Vamos a dar a mostrar almacenamiento interno, donde yo he creado una carpeta que se va a llamar cámaras y dentro de estas vais a ver que tenemos la cámara, tanto en versión APK de la Google Camp, tenemos su módulo correspondiente para que funcione y luego tenemos el módulo de la cámara del Mi A1, o sea, del Xiaomi, la que venía en Android One. Bien, el proceso es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es instalar primero el APK de la cámara de Google, le damos a instalar, instalando, le damos a aceptar y listo. No lo abrimos, simplemente le damos a listo. Y ahora nos vamos a Magix, que lo tenemos por aquí. Aquí le damos a cerrar, deslizamos, módulos, al simbolito de más, le damos a permitir los pasos y vamos a buscar la carpeta que he creado que se llama cámaras. Y aquí vamos a instalar los dos módulos, primero vamos a utilizar el de la Google Camp, aquí le damos a cerrar que ya ha terminado el proceso y le damos a más de nuevo y le damos donde pone Mi A1 Dual Camera. Mira, y lo mismo, va a flashar el proceso y listo. Una vez que hagamos esto, pues simplemente pulsamos el botón de opciones y le damos a reiniciar. Y cuando se reinicie el teléfono vamos a ver que tenemos las dos cámaras. Para verificar que todo está así, no voy a hacer ningún tipo de corte para que veáis el tiempo que tarda en arrancar y demás. Y os voy a enseñar ahora la configuración que tenéis que tener, sí o sí, a la hora de hacer el... a la hora de abrir la Google Camp. ¿Vale? Así que vamos a esperar un poquito. Y bueno, vamos a ver. La verdad que el proceso, ya os digo que no es nada difícil, es muy sencillo. Yo es lo primero que haría antes de configurar cualquier cosa, simplemente pues metería estos módulos y lo haría al momento. ¿Vale? Tal y como lo habéis visto ahora, que veréis que tengo la ROM totalmente limpia. Y es porque he intentado actualizar la ROM y ha habido un problema y he tenido que instalarla de nuevo. Pero esto os lo contaré en un vídeo más adelante de cómo actualizar la ROM porque ahora mismo pues me ha dado problemas y no he podido actualizar bien. Pero bueno, vamos a esperar que se inicie. Aquí voy a meter mi patrón. Me doy mi patrón. Iniciando Android. Vamos a esperar que se inicie. Vale, ya estaría más o menos listo. Vale, deslizamos. Y vamos a ver que ahora pues tenemos tres cámaras. Una es la de MIUI, otra es la de Google y otra es la del Trebuchet que viene ya directamente en LineageOS. Bien, voy a abrir la cámara, esta que es la primera de Xiaomi. Le voy a permitir, permitir, permitir y denegar. Bien, y ya veis que está completamente instalada. El zoom por dos funciona perfectamente y si hago la foto no se reinicia ni se cierra ni muchísimo menos. Y ahora, si nos vamos a la Google Cam, le damos igual a permitir, permitir, permitir y denegar. Y aquí arriba vais a ver que por defecto, si le damos al modo retrato, lo que viene por defecto, que no viene configurada, es cuando vamos a hacer la foto, cuando lo hacemos en el modo selfie, nos va a pedir que deslicemos el terminal hacia arriba, haciendo este movimiento. ¿Vale? Entonces hay que configurarla previamente y yo os voy a dejar la configuración que a mí siempre me funciona. Y para ello nos vamos a ajustes, nos vamos a opciones avanzadas, nos vamos a configuración de cámara HDR y aquí lo dejamos donde pone NESUC 6P. En mi caso para que funcione muy bien el tema del modo retrato. En parámetros HDR+, le damos a super alto, yo aquí suelo darle a mejorar la nitidez, aquí donde pone calidad de imagen lo pongo al 100% y esta última opción podéis utilizarla de noche pero dice que da bastante ruido a las fotos. Pero bueno, yo no lo he utilizado, ya no suelo toquetear más nada, simplemente esas opciones y para que el cambio se aplique, pues lo que tenemos que hacer es cerrar el proceso. ¿Vale? Cerramos todos los procesos que tengamos y ya directamente cuando abramos la Google Cam, pues tenemos nuestro modo retrato correctamente listo. ¿Vale? Ya os digo, el proceso es muy sencillo, no tiene misterio ninguno, es muy sencillito. Y bueno, seguimos con el mismo error, de momento es lo que hay, ¿vale? del tema de la cámara lenta. Pero bueno, que ya os digo, que siempre vuelvo a insistir en que ya es un paso tener el modo retrato delantero y bueno, pues tampoco le vamos a poner pegas ahora a que eso no funcione. Pero bueno, imagino que si quieres ese modo, pues podrás hacerlo desde la aplicación de Xiaomi, que la verdad no me ha dado ni por saber si tiene. No lo ha utilizado apenas nada, imagino que sí, que sería el de la tortuga, ¿no? que está por aquí. Ah, bueno, es en el modo cámara. Vamos al modo cámara, opciones, y lo tenemos aquí, cámara lenta y time-lapse, ¿vale? Aquí ya cada uno elige lo que quiera y listo. Y bueno chicos, esto ha sido el proceso, muy sencillito, no tiene absolutamente nada. Espero que os haya servido, ya os digo, todos los archivos los vais a encontrar en la caja de descripción. Dale a like, compártelo, suscríbete al canal si no te has suscrito, si es tu primer vídeo que has visto mío. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.